Y después de algunos días de abandonar la casa de los famosos, el actor Sebastián Gutiérrez aparece nuevamente en redes sociales, dando unas emotivas palabras a todos sus seguidores. Sebastián manifiesta que se siente muy bien, que está muy tranquilo, que se siente feliz al lado de su familia, que lo único malo es que no ha logrado dormir, pero que tomará algunos medicamentos que le envió su médico. Sebastián agradece a cada una de las personas que estuvieron atentos a su proceso. También dice que fue muy hermoso participar en la casa de los famosos, pero que también es muy complejo convivir con diferentes personas, que la ansiedad se apoderó de él y que fue muy difícil controlarla, que cada día todo se iba complicando más, que trató de dar siempre lo mejor, de mostrarse tal y como es, y que lo más hermoso de todo es que se lleva grandes amistades, que ella inició su proceso médico y que todo va muy bien. También agradeció a sus compañeros de la casa de los famosos por la linda oración que hicieron por él, ya que no alcanzaron a despedirse como era. Sebastián deja claro que lo más importante en esta vida es la salud y no el dinero. Queremos pensar siempre en nuestro bienestar físico y mental, que en donde nuestra salud se ve perjudicada no podemos estar. Sebastián le agradece a todos sus seguidores que siempre estuvieron pendientes de él y a cada uno de sus compañeros por brindarle lo mejor. También da las gracias a su esposa y a su familia que siempre estuvieron pendientes de su salud.